Pero esto para comparación. ¿Esto es Yanaguara o Cayma? Yanaguara. Yanaguara. Umacoyo. Umacoyo. ¿Umacoyo o Yanaguara? Umacoyo pertenece a Yanaguara. ¿Ah, sí? No, esta parte de otro sitio. A ver si podemos usar ya. Ay, Diosita. Porque después se viene como carretera acá. A ver, vamos a ver. Qué bonitos vestidos. Qué bonita. Ay, no te agarra. ¿Me quito? Sí. ¿Qué bonita? Sí. Cernesita. Es ese cual tú dices. Sí. Sí, sí, sí. Qué bonita está. Qué bonita. Ay, a mí me gusta este saco crema y el rosado. Ay, no te alas. Gracias.